Para atrás, para adelante, vamos, avanza Oye, que haces, respétate, hoy es el gran día, hoy es el primer juego tío en el equipo de Travel Y todavía estás durmiendo, tenemos que escoger el uniforme Porque amigos, para este equipo hay dos uniformes diferentes Uno cuando vayas en casa y otro cuando vayas en casa del contrario Así que por favor, Lorenzo, organiza todo eso que yo voy a prepararte el desayuno Porque hoy, Lorenzo tiene su primer partido Y tienes que dar lo mejor de ti para que ganes ¿Estás listo? Sí ¡Vámonos! Lorenzo, te preparé tu desayuno favorito Un voltillo, pan tostado con mantequilla y leche con chocolate Para que estés fuerte para el día de hoy Y falta que le haces, vamos a comer Ya estamos todos listos para ir al juego de Lorenzo Lorenzo, no sabemos todavía si vas a estar a la defensiva o de delantero Pero si juegas de delantero, ¿vas a anotar un gol? Sí ¿Sí? ¿Cuántos goles? Dos ¿Dos goles? ¿Cuántos goles tú crees que anote Lorenzo hoy? Dos ¿Dos mamá? Uno Bueno amigos, vamos a ver porque primero tiene que jugar Hay que ver si empieza el partido y después cómo le va Pero te vamos a estar apoyando Lorenzo Me encanta el uniforme Yo estoy más nerviosa que Lorenzo Mira para allá que cool, pero te falta algo que tengo para ti ¿Qué? Una sorpresa Mira esto Ponte eso para ya completar el uniforme Amigos, lo que pasa es que Lorenzo suda muchísimo Cuando se la pasa jugando a fútbol El sudor le corre por toda la cara Le llega a los ojos y no puede ver bien Pero con ese hatband ya va a estar entero Listo para correr bastante, sudar y ganar ¿Sí o no? Tiene que dar todo de ti Esfuerzo, quiero ver esfuerzo Eso es lo principal No te quiero caminando en el terreno, ¿ok? ¿Pero qué pasa? No, 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 no Usted tiene que correr más que todos los jugadores ahí Puede caminar como hace Messi No, pero Messi es Messi Lorenzo no es Messi Ok, así que por favor Ey, hay que apurarse Porque se nos hace tarde No, no, no No puede llegar tarde Ey, el estadio está a una hora de aquí ¡Vájame! ¡Una hora! Hay que manejar bastante Apúrense Vamos, vamos, vamos Amigos, ya dejamos a Lorenzo allá atrás Estás con su equipo Vamos a ver cómo le va en esta primera vez Pero como es el primer juego El resto de la familia vino por acá para apoyar a Lorenzo Y yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes ¿Ustedes creen que el equipo de Lorenzo gane hoy, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Of course! ¡Yeah! Bueno, ahí lo vieron, ahí lo vieron Todos queremos que Lorenzo gane Que el equipo gane Vamos a estar desde aquí gritando por ellos Así que ojalá que sean campeones Amigos, increíble En este terreno donde Lorenzo va a estar jugando fútbol Hay un terreno de béisbol, de pelotas, allá atrás Y cuando yo estaba en la high school, en el pre Yo jugué aquí Parece mentira que mi propio hijo va a estar jugando Aunque sea un deporte diferente En el mismo terreno En el mismo espacio Donde jugué yo mi deporte ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Qué ustedes creen? ¿Ganará el equipo de Lorenzo? ¿Sí o no? Comenten ahora mismo Team Lorenzo en apoyo ¿Cómo te sientes mamá? Estoy nerviosa ¿Estás nerviosa por tu hijo? Sí Es que es su primer juego aquí Con todos estos niños que llevan tiempo jugando papá ¿Tú crees que tenga mucha presión? No sé, yo le pregunté y él se ve relajado más que yo Es que él está preparado Tenemos que confiar que se ha enfocado y que va a jugar bien Claro que sí ¿Qué pasó papá? Amarrarle bien los cordones porque después siempre se la pasa en el juego Y la práctica con los cordones afán ¿Cómo te sientes Lorenzo? ¿Estás listo? Sí Ahí está Lorenzo el número 35 Están con el referí verificando que todo el uniforme esté bien y a código Mamá, ya va a empezar el partido ¡Y Lorenzo está en el juego! Vamos a ver cómo le va ¡Avanza, avanza Lorenzo! ¡Ay, casi, casi! ¡Duro! ¡Ay! ¡Casi anota! ¡Pégate más! Ahí tenía que estar Lorenzo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo ¡Duro, damiento! ¡Guévame! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Amá, amen! Ok, ok Keep attacking guys, good job Ponte la delante, llegale Offside Menos mal que estaba offside Menos mal Muévete, muévete para abajo Avanza con ella, dale Suéltala ya Rebote, rebote Buscala Lorenzo Buscala, vamos Para atrás, para adelante Vamos, avanza Sigue con ella, vamos, vamos Ahí vamos, sigue para adelante Ábrete Lorenzo, búscala No había mucho ángulo ahí Vamos, rebote Lorenzo, rebote Nada El salquero ha parado unas cuantas Estamos atacando, atacando amigos Pero no colamos una Ahí sacaron ya a Lorenzo, mamá A descansar un poco Tenemos que practicar más Tiene que correr más porque lo veo cansado Sacaron a Lorenzo y ya el otro equipo Echó un gol Lorenzo, amigos, entrando al partido Va a jugar defensa Vamos, duro, duro Ahí estamos, vamos Bien Bueno, chicos, buen trabajo Te lo dije, Lorenzo entró y echaron un gol Empatamos, empatamos, una a una Buenas Que se defiende, mamá Sáquenla de ahí Estos azules empujan mucho, hay que empujarlo para atrás Muchos. Yeah. Let's go, Lia. Let's go. Let's go. Let's go. Good ball. Good ball. Se ha acabado el primer tiempo. Mamá, estamos perdiendo dos a una, pero todavía hay esperanzas porque el equipo está jugando fuerte y está atacando. Así que esperemos que puedan anotar otro gol para por lo menos empatar este partido. Empatar y ganar. Ahora les toca descansar un poquitico, tomar agua. Vamos allá, amigos. Vamos allá. Comenten, comenten Team Lorenzo en apoyo. Estoy nerviosa, amigo. No sé ustedes, pero yo estoy súper nerviosa. Si tú estás nervioso, imagínate los jugadores que están jugando. Ya va a comenzar el segundo tiempo. Lorenzo, pégate más. Vamos. 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 ¡Se mante! ¡Se mante! ¡Se mante! ¡Se mante! ¡Se mante! ¡Se mante! Todavía tenemos. ¡Se mante! Vamos, chicos. ¡Esta mante! ¡Se mante! Vamos, Lorenzo. Nuevamente está en el banco. Siguen perdiendo 2 a 1. No logran empatar este partido. ¿Tú crees que se queda así la notación? No, yo creo que van a echar otro gol, tienen que echar otro gol, que por lo menos empaten, es el primer juego de la temporada, que estrés vindo esto, que estrés Amigos, el equipo de Lorenzo acabó de anotar el segundo gol, estamos 2 a 2, estamos empatados, vamos a ver quién gana este partido El otro equipo acaba de anotar, estamos perdiendo 3 a 2, no, 4 a 2 mamá, 4 a 2 estamos perdiendo Uy, pero que es eso, ya estamos llegando a la final del partido amigos, el equipo de Lorenzo sigue perdiendo 4 a 2, le metieron un gol de penalti, ay, ahí sonó el pito, se habrá acabado Desafortunadamente no ha sido el resultado que queríamos, hemos perdido 4 a 2, vamos a ver cuando venga Lorenzo, qué es lo que piensa, cómo le fue Y cuál es su opinión respecto al partido, yo amigo siento que Lorenzo debió haber corrido más, dar un poquito más de esfuerzo Yo sé que es el primer partido, pero siempre le digo, en ese terreno nadie puede correr más que tú, tienes que dejarlo todo en el terreno Tu corazón es muy importante, tu esfuerzo, pero bueno, ya me toca como padre irlo enseñando más, vamos a ver qué dice Lorenzo Aquí al final de cada juego se dan las manos, se chocan las manos, como diciendo, buen partido amigos, pero igual, alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar Ahí viene Lorenzo ya, mira Danielo puede recibirlo, y esa carita Lorenzo A ver, cómo te sientes, cómo crees que jugaste, porque el resultado no fue bueno Perdimos Pero tú cómo te sientes, a ver, ¿viste lo mejor de ti? Bien No sé, eso es que, a ver, tenemos que hablar, vamos para la casa Ahí van papá y el tío hablando con Lorenzo de lo que debería hacer Bueno Lorenzo, desafortunadamente no fue el resultado que queríamos todos como familia, queríamos verte ganar en tu primer partido Pero, si hay algo que me gustó, es que por lo menos no has creado un pretexto, mamá Claro No está echando la culpa al referir, no está echando la culpa al terreno, la culpa que si la pelota, no Asumes que jugaste bien, podías haber jugado mejor, el esfuerzo tiene que estar mejor Pero bueno amigos, si ustedes quieren ver todos los partidos que va a estar jugando Lorenzo esta temporada Tienen que suscribirse al canal de Lorenzo, porque vamos a estarlo grabando todos Así que esperemos que el segundo juego tenga un resultado mucho mejor que este Y salgamos todos de aquí contentos, porque Lorenzo y su equipo ganó Porque eso es una cosa, Lorenzo es un jugador, somos un equipo Pero si tú juegas bien y puedes alentar a tu equipo, pues todos podemos jugar mejor, sí o no Claro que sí Ya saben familia, gracias por compartir esto con nosotros, nos vemos en la próxima aventura 4 plus 1 4 Chau!